Música 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 ...del informe Información del sujeto Kadir Suleiman Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus Su hermano Hassan moría en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado detalle el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual La sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Estado actual Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos Con instrucciones de publicarlo Si a Sisi le ordena Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad Para impedir que se publique el archivo Las interferencias no afectan a tu radio del Sai Es tu comodín No la pierdas Desde entonces Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan Repetimos Tienes que encontrar a Suleiman Y localizar el expediente para salvar a la humanidad De una catástrofe sin precedentes Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Rompene las piernas Y llevádselo a Rice Atrás Todos atrás Calla El ruido nos atrae Atrás Atrás Vamos Tenemos que irnos Hay que sacarlo de la calle Abre la puerta Abre la puerta ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! Torre, aquí Jade Preparad la enfermería Hay uno con una herida en la cabeza Y un mordisco en el brazo Mierda, ¿Amir está herido? No, Amir Tarda muerto Pero lleva a alguien que quizás sobreviva ¿De los nuestros? Ya veremos